Hola, hoy cocino unas pencas de acelgas rellenas, de base un puré de guisantes. Como ingredientes unas acelgas de las que vamos a utilizar la parte de los tallos, es decir las pencas. Guisantes, jamón cocido, queso en lonchas, cebolla y un huevo y harina para el rebozado. Comenzamos cortando las pencas. Después quitamos los laterales. Y también eliminamos los hilos de la verdura. Ahora vamos con los guisantes. Una base de cebolla picadita en una cazuela con aceite caliente. Y cuando la cebolla esté transparente añadimos los guisantes. Cubrimos con agua sin olvidarnos de la sal y los tendremos cociendo más o menos 20 minutos. Cuando estén listos los pasaremos primero por la batidora y después por un colador fino. Y reservamos el puré. En otra cazuela herviremos las pencas durante otros 20 minutos. Y para montar el relleno colocamos encima de la verdura una tira de jamón, otra de queso y cubrimos con otra penca. Y a rebozar. Pasaremos las pencas primero por harina, eliminando la que sobra. Y después por el huevo. Y a la sartén con el aceite caliente. Y cuando estén doradas las sacamos a un papel absorbente. Y por último montamos el plato. Extendemos en círculo el puré de guisantes. Y colocamos las pencas. Y eso es todo. Hasta pronto.